30, solo ida y luego 4x4, 3, 2, 1, tiempo y luego 4x4, 3, 2, 1, tiempo pero bueno, nunca entras en contacto, mi hermano, mi talento viene más compacto me toca con tacatas, uno a cota, cállate, pedazo de mentecato mi hermanito, que te digo, a la firme no te tengo ni temor, vete por favor oye rap, veas, mira como yo te gano a ti señor, desastre y desesperación es la familia sin lo que es la matita del horror oye hermanito, mira, tú recuerdas rap, pero somos, somos igual derrimadores que todos, pero tú recuerdas que el que viene el plomo ya le cae el bloco 10, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 6, 7, 8 Te va a decir mano vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Bien quieto! El rapero manso a tus ojos no lo miro hoy No lo miran hoy tampoco tienen fluidez Ni el rapero contra uno Ni el rapero contra tres Ni el rapero contra tres Pero ellos no te escuchan Pocas palabras para que te escuchan Pero bueno, se ensordeten Y este tridente al de Aguaman No lo favorecen No lo favorecen Porque yo tiene siente Y este Joseitón entonces no le pertenece en esto Ey, no tener dientes Ey, eso no consuela Igualdito a mi abuelita me soñan Que después de un par de muelas No tomas la sopa Te paso la carne en mano Y Elina sin esa voz Pero no discrepas Hablas de sopa Idiotas y me mentes como una sopa de letras Una sopa de letras Al final no encuentras el laberinto Elina fue perdido y tu cuento distinto Pero este no se esmera Yo estoy en el laberinto Pero salgo y me escapo Con un par de alaneceas Con un par de alaneceas Con un par de alaneceras No quisiste decir mal Te escapas con un par de carteras De tu terminal Pero salte el armario Y en el terminal Tu terminas mal Cuando no sales del armario Cuando salgo del armario Con un par de alaneceras En mi barrio Cuando firme Y también no tengo horario Mi hermano Que te pasa Que te paras en tu barrio Cuando fueran palas Paras escondido Paras escondido Paras escondido Paras escondido Paras escondido Estas escondido Si Di que estar Se eschipio mierda 3, 2, 3, 2, 1 Maguí, Maguí, Maguí Maguí, Maguí